Fue detectado un brote de coronavirus en el penal de Coautitlán, en el Estado de México. La Secretaría de Seguridad del Estado de México, a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario y acorde con las políticas de transparencia, confirmó que hasta el momento hay cuatro casos positivos de COVID-19 en personas privadas de la libertad y un elemento de seguridad y custodia del centro penitenciario y de reinserción social en Coautitlán, así como 19 casos sospechosos. Como origen de este contagio, se ha identificado a través de pruebas correspondientes a un custodio luego de que el 31 de marzo estuviera a cargo de la vigilancia de un reo, mientras que recibía atención médica en el Hospital General José Vicente Villada, en donde había casos sospechosos de esta pandemia. Días después, y derivado al cerco sanitario implementado en el centro penitenciario, el 9 de abril se detectó que el elemento presentaba un cuadro de temperatura alta, dolor de cabeza y pecho, no permitiendo su ingreso al penal. Debido a esto, por el protocolo médico de reporte y atención ante casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en los centros penitenciarios del Estado de México, se han reforzado las medidas de prevención en todos y cada uno de los centros mencionados. Asimismo, en el caso específico del centro penitenciario de Coautitlán, se mantiene la suspensión de la visita familiar hasta nuevo aviso. Se ampliaron los horarios para llevar enseres de aseo e higiene personal y se mantiene el descuento del 100% de llamadas telefónicas los fines de semana. Cabe destacar que los cuatro casos confirmados fueron trasladados al centro penitenciario Nesa Norte, el cual ya había sido habilitado como hospital especializado para brindar atención médica a la población de reos que resulten afectados por la pandemia. Telediario, Estado de México.